Hola amigos, soy Klaikan, regresamos al mundo jurásico. Acá como ven, este es mi almacén, todos los dinosaurios legendarios que he podido conseguir. Este que aparece por acá, es bastante fuerte, como me gusta, es de los más fuertes que tengo. Y he podido conseguir un montón. Este que aparece por aquí fue en el evento de uno de los videos que subí, donde pensé que no lo iba a poder conseguir, porque eran bastante fuertes los que me salieron. Y bueno, al tercer combate pude ganarles. Pude ganarles, ahí tenemos un megalodón también. Y bueno, aquí muchos, muchos, bastantes, 3, 3, 2, montones de legendarios que he podido conseguir. Ahí está todo mi almacén. Este que está por aquí, tengo bastante, 4. 4 de esos, y me parece que ya tengo 2 en su hábitat. Ahí está, unos raros también. Son todos los que tengo, y son todos los que somos. Como se dice vulgarmente, ahí están. Y bueno, este lo tengo a nivel 40, y tengo 4 más ahí, y me parece que otros 2 en hábitat. Muy bien, bien, la verdad que me ha ido muy bien aquí. No he perdido ni un evento, todos los he podido ganar. Los legendarios, ahora tenemos 2 eventos legendarios. Vamos a ver qué podemos conseguir de legendarios. Bueno, vamos a la carga. Antes de hacer los combates, vamos a sacar a este que ya lo tengo en nivel 20. Vamos a ver. Ahí está. Ah, bueno, todavía faltaba una. ¿Qué pasó con eso? Me hacen trampas aquí. Bueno, este ha tardado bastante. Estoy pagando y pagando, y bueno, ¿qué pasó? Que no se termina. Vamos una vez más. Ya no quiero gastar tanto mis dólares. Ah, bueno, este lo hubiera dejado ahí mejor al malvado. Sigo gastando. Tenía 20 mil, y bueno, últimamente ya estoy en... Voy a tener que hacer más combates, ganar más, más, más de estos billetes. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí está, bastante genial este al nivel 20. Lo ponemos por ahí. Quiero ver, quiero ver que... Quiero ver solamente cómo es que come este animal lucho. En dónde está, que ya se me perdió. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, creo que... No, ese no es. ¿Dónde estás? Ahí está. Vamos a ver a este malvado. Este, ahí va. Ahí va. Se ve bastante grandulón. Se come esas espinas, o qué pasó. No se espina el malvado. Ahí va para arriba. Bueno, bastante perezoso. Bastante perezoso. Me está dando sueño este malvado. Pero sí, está genial, sin duda alguna. Y bueno, por lo que veo, tiene bastante vida. Tiene bastante vida. Vamos a ver hasta el nivel 20 cuánto tiene. Bueno, 888 y 278 de ataque. No está nada mal. Ahí tenemos un nuevo integrante. A un nivel más o menos bien. Y aquí tenemos los combates. Vamos a ir a este para ver si tenemos varios combates. Bueno, déjenme un comentario si quieren que mañana grabe en vivo para terminar esta Pon tu fuerza a prueba. Si veo varios comentarios que quieren un directo para mañana, hago el directo de este. A ver si puedo ganar porque normalmente ahí a veces me sale un poquito difícil. Bueno, vamos a la carga para ver si podemos ganar todos aquí. Aquí va a ser un legendario sí o sí. Y todos, todos tenemos el crítico. Todos tienen el mismo. Son anfibios los malvados. Así que podemos derrotarlos. Bueno, me iba a equivocar de nuevo. Me iba a equivocar de nuevo. Iba a poner estos carnívoros. Y me iba a nadar en la torre. Me iba a nadar en la torre. Así que vamos a ir aquí. Tenemos uno más, me parece. Bueno, vamos a poner este para añadir muchas vidas. Muchas vidas. Luego el cabezotas. Aquí está el cabezotas. Y tenemos a este otro. Ahí está. Vamos ahora sí. Ahí estamos. Vamos a bajar este un poquito más para abajo. Bueno, si quieren saber cómo es que grabo los videos. Por ahí he visto. Creo que voy a hacer un video donde mostrarles cómo se puede grabar la pantalla de tu Android. Esta que está aquí en la aplicación con la que grabo. Voy a mostrarles en un siguiente video. Voy a hacer esa. Vamos a añadir. Vamos a añadir ya que este malvado tiene un montón de vida. Pero un montón. Así que para que me maten va a estar un poco difícil. Voy a poder añadir todos los ataques. Y no me van a dar en la torre. Bueno, eso espero. Pero creo que no. Todos son iguales. Tienen la misma vida. Y va a estar difícil para que le quiten tanta vida a este malvado. Solo lo tengo a nivel 20 y tiene un montón de vida. No lo he subido más. Porque no tengo más de estos dinosaurios. Pero si tuviera más creo que no lo subiría. Ya que. Ya que en ocasiones. Hay eventos donde te exigen. Sí o sí. A nivel 20. Un dinosaurio. Y bueno. Es por eso que tengo varios a nivel 20. Y no los quiero aumentar de vida. Porque si los pierdo y luego me exigen uno de esos. Pues nada más. Que me voy a quedar mirando como el chinito. Bueno amigos. Ah, que bien. O que mal. No sé. Bueno, dale en la torre a la carga. Lo tenemos. Ahí está. Nada hay que hacer para ese pobre. Ahí viene de nuevo. Creo que no me va a dar en la torre. Eso es lo que creo. Tenemos un siguiente ataque. Donde le vamos a dejar. Con las patas para arriba. Eso, eso es, eso es. Ahí está. Las patas para arriba. Ahora sí, malvado. Ahí está. Bien cabezotas. Muy bien cabezotas. Lo hiciste muy bien. Hemos ganado. El triunfo. Se lo llevó el cabezotas. Ahora sí vamos a ver que legendario sale. No tengo tanto espacio para poner tantos legendarios. Bueno, finalmente aquí tenemos un poco de dinero para aumentar. Porque ahí está. Ya llegamos a los 15 mil otra vez. Voy a tener que ahorrar un poco de dinero. Porque veo que estoy bajando. Y bueno, nuevamente no hago ningún hack. Aquí ven muchas de estas ADN. Mucha comida. Mucho oro. Y algo de dinero. Pero no hago hack. Todo lo gano aquí en los eventos así. Como ven ahora. Tenemos uno nuevo. Bueno, creo que este ya lo tengo. Pero bueno. Es un nuevo legendario. Y se puede. Cada vez tengo más para aumentarlos. Bueno y otra cosa también es que como soy VIP. Me dan doble de todo. Ahí está. Como ven me dan bastantes de estas VIP points. Y siempre lo digo porque en muchas ocasiones. Clay Khan. Haces hack. Eres hacker. ¿Qué eres? No soy nada. Como dijo por ahí alguien. Bueno, vamos a la carga. Vamos a llevar a estos dos. Que le podemos hacer crítico a esos que están por ahí. Y vamos a llevar al megalodón. Que es el que quita un poco más. Para darle en la torre al mismísimo megalodón. Creo que lo voy a poner en el segundo. Lo voy a poner en el segundo. Porque seguramente va a cambiar a megalodón. Cuando vean que le hago crítico. Vamos a la carga. Ahí está. En el segundo ataque va a venir megalodón. Estoy seguro. Así que lo que voy a hacer es añadir. Y no me va a dar. Bueno, megalodón puede que me den la torre. No pensé en eso. Va a cambiar. Ahí viene megalodón. Sí, me va a dar en la torre. Tenía que haber puesto al otro primero. Para que me dejara un poco. Pero bueno. Tuve suerte. Tuve un poco de suerte. Vamos a cambiar con megalodón. Tuve un poco de suerte. Porque ese megalodón está un poco tonto. Y no me atacó. Bueno, eso quiero pensar. Pero vamos a ver ahora. Ojalá que ataque con los tres. Y con eso. Ah, no. No puedo creerlo. No atacó. Me voy a tener que proteger. Porque con este no tengo crítico. No quiero que me den la torre. Vamos, por favor. Ataca. Por favor, por favor. Ahí está. Ahora sí lo tenemos. Lo tenemos. Ahí está. Con eso tiene. Y megalodón ya no me interesa. Con eso ya hizo su trabajo. Con eso ya hizo su trabajo megalodón. Tenemos los críticos de los otros dos. Y creo que ya está ganada esta. Aunque no hay que contar victoria. Antes de tiempo me pueden hacer. Bueno, no. Los tenemos. Están fritos. No tienen nada que hacer. No vi cuánto atacó. Me lo juego con eso. Me la juego con eso. Me la juego con eso. Vamos a la carga. Ah, qué mal. Bueno. Tenía que salir con una batea de baba. Como siempre cuando estoy grabando videos. Pero bueno. Tenemos cuatro. Ocho. Ocho ataques. Le hacemos crítico. Ahora sí atacó con los cuatro. No se va a poder defender ya más. Ahí está. Con eso será suficiente. Ahora sí. El otro está un poco débil. Vamos. ¿Qué vas a hacer malvado? Atacó con uno. Atacó con uno. Tenemos siete. Tengo que ganar con eso. Es imposible que se salve. Ahí está. Ah, qué bien. Cómo me gustan estos pescaditos. Este pescadito. Medio raro. Y se aloca cuando gana. Ahí está. Ahí está. Hace berrinche. Está bien trompudo. Parece una especie de ballena diabólica o algo así. Bueno. Ahí tenemos el siguiente evento. Este no se puede jugar si no son VIP. Como ya dije en varias ocasiones. Ah, qué bien. Ahí está. Bueno. Ahí tenemos otra vez a este jorobado de Notre Dame. Volvió a salir. Está bien que salga del mismo para así llevarlos a nivel 40. Aunque tardan un montón para poder. Para poder explosionarlos y llevarlos a las hábitats. Tarda muchísimo. Tarda demasiado. En verdad que tarda demasiado. No, no, no es tan fácil llevarlos. Tardan mucho. Me gustaría poder llevarlos más rápido. Pero lo que tardan es bastante. No, no, no es tan sencillo llevarlos allá a esos malvados. Bueno, amigos. Creo que puedo hacer un combate. Ah, qué bien salieron estos. Es raro que haga estos tipos de combate. Hay que acabar con 7. Bueno, este va a estar un poco difícil. Este va a estar un poco difícil. Pero podemos... Porque se tarda uno mucho. Así que no quiero grabar ahí. Nos vamos a tardar demasiado. Demasiado. Para acabar con esos. Cuando aparecen así es difícil de matarlo. Porque nada más están protegiendo y protegiendo. Y me cae bastante mal. Así que esa, ¿no? Bueno. Vamos a ver cómo es que estamos. ¿Qué pasó ahí? Sin requisitos. ¿En dónde está el otro evento? ¿Qué pasó con el otro evento? Choque de titanes. Vamos a buscar acá abajo. Vamos de nuevo a ver si aparece. ¿Por qué se desapareció? Bueno, ahí está. Choque de titanes. Es ese. Pero... No veo cuánto... Ah, bueno. Ya está listo. Ya está listo para ir. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Choque de titanes. Bueno. Si le dan... Si comentan ahí que quieren un video en directo de este mundo jurásico. Mañana estaremos con un... Con este nuevo video de choque de titanes en vivo y en directo. Comenten. Hagan su comentario si quieren ver un directo. Y hacemos choque de titanes en directo. Tenemos 12 días todavía. Mañana tengo tiempo para hacer un directo. Y son 5 combates los que hay que hacer normalmente. Bueno, el último. Bueno, el primero que hubo lo gané. Lo gané. Este me parece que va a ser la segunda vez que hay un choque de titanes. Así que choque de titanes número 2 a la carga. Y a ver si podemos ganarlo de nuevo. La otra vez. Me costó mucho trabajo. En varias ocasiones me dieron en la torre. Porque me salieron fuertes. Pero al final gané. Ahora vamos a ver si podemos ganar de nuevo. Bueno amigos. No se les olvide darle like si les gustó este video. Nos vemos en el siguiente. Cycleikan. Bye. Acá como ven. Mucho oro. No se les olvide.